Se estrenó con victoria el actual número uno y vigente campeón del US Open e hizo como si se sacudiera la presión, pero lo cierto es que Roger Federer ni se despeinó ante Britton el tenista suizo siente que a los ojos del resto ya va siendo un veterano Es interesante ahora, con una nueva generación despuntando que todavía idolatra a algunos jugadores algunos, quizás a mí, no lo sé, porque esto es lo que me sucedió en su momento De repente estaba frente a Pete Sampras en Wimbledon y no me lo podía creer Creo que especialmente si admiras a un tenista, no importa si pierdes en primera ronda muchas veces o si ha ganado muchas veces en el último año, se trata de lo que ha conseguido y de lo que pienses sobre ese jugador y cuenta, por supuesto, además el estadio más grande del mundo, así que vas a estar nervioso Impresiones que comparte el estadounidense David Britton, su primera víctima, 18 añitos y su primer gran slam Verlo por televisión, no sé cómo explicarlo exactamente Quiero decir, él obviamente resulta increíble en televisión pero jugar contra él fue todavía más duro, ¿sabes? Daba tanto miedo, estaba muy asustado Federer se enfrentará ahora en segunda ronda al francés Simon Greul bottoms de después, pero Chuck Glid. Mantraок Vuelos Ventura No Vuelos Vuelos Vuelos